El Galdr es un canto mágico, Odín recibió el don del Galdr junto con las runas luego de colgar nueve noches y nueve días de Yggdrasil. El poder Galdr es la energía mágica del sonido y las palabras. Y era practicado tanto por hombres como mujeres. En el antiguo término nórdico, Galdrakona, se refería a la mujer que canta Galdr, Galdramadr, es el hombre que canta Galdr, y el término anglosajón Galdra, también se usaba para designar a los practicantes de estos rituales mágicos. Los Galdr son la esencia de la magia oral, son rituales de sonido, encantamientos mágicos que se cantan o se recitan. Snorris Turluson los enumera en la ata tal parte de la edda prosaica. Los cantos mágicos Galdr tenían una estructura rítmica particular, se llamaba Galdralak, el metro Galdr, en nórdico antiguo.